¡Hey! ¡Soy Homero Simpson! ¡Yo! Si te suscribes y activas las notificaciones en este video en menos de 5 segundos, ¡te regalo 1000 de Robux! Si has completado este reto, solamente vete a comentarios y comenta Hashtag, reto cumplido, el signo de más y tu nombre de Roblox Yo iré a los comentarios y les donaré ¡Bye, pequeños demonios! ¡Nos vemos pronto! ¡Yahoo! ¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, sean todos bienvenidos a un video más en el canal En esta ocasión chicos van a poder canjear un montón de accesorios que Roblox al parecer los tenían programados Y se les lanzaron todos de una, o sea como que lo tenían programados uno para un día, otro para otro día Y ahorita se pueden canjear todos los accesorios y muy fácil, muy sencillo Solamente que los accesorios tienen que ser canjeados de una cierta forma debido a que están como quien dice ocultos en Roblox El día de hoy les enseñaré como canjearlos rapidísimo Y pues nada chicos, suscríbanse, ya saben Homero Simpson, si ustedes dejan su like y se suscriben Les estará mandando Roblox, así que pues nada, vamos a mandarle Roblox a todos los que participen Ya saben que tenemos ahí bastantes Roblox, ¿verdad Homero? Recuerden seguir los pasos y ya saben que me apoyan mucho dejando su like Porque pues así, cada vez que salen nuevas cosas se las traemos Así que pues nada, en la descripción chicos y en los comentarios, se los voy a dejar fijado Va a decir así como aquí, pero en este caso dice canjea ítems Yo le voy a poner canjea cosas gratis, no sé, le voy a poner canjea gratis aquí Le van a dar click chicos, se los voy a estar dejando en la descripción Así que pues nada, ustedes le dan click chicos Y los voy a estar mandando directamente a este sitio web La verdad es una tremenda locura chicos Este sitio es, la verdad, como dice, aprovecha el bug O sea, trae todo lo nuevo, está súper épico Que esperan para entrar y canjear los accesorios rápidos chicos Porque solamente están disponibles por tiempo limitado Así que pues seguramente Roblox después quite esta opción Y ya no se pueden canjear todos estos accesorios Y pues nada, entran al link de la descripción Los va a mandar a Gaming Tech Bajan un poco, corran rápido Y les va a estar apareciendo esta captura Donde está un montón de accesorios nuevos gratis Y le dan click, o sea le dan click Obviamente ustedes pueden leer el artículo detalladamente Para que sepan lo que está pasando en Roblox Que es una locura Y pues pueden ver un montón de ropa Y sobre todo estos, se puede decir que pelos La verdad perdonen que me estoy poniendo un poco nervioso Pero imagínense todos los pelos estos Tienen hasta nombres bien raros Algunos ni siquiera tienen descripción Y los van a poder obtener completamente gratis O sea pueden ver los Robux que tengo Y estos son bien facilitos de canjear O sea tú te vas a ir uno por uno Canjeándolo Y van a decir Android ¿Por qué tengo que entrar al sitio web para conseguirlos? Porque los va a mandar directamente a donde están ¿Por qué? Porque están ocultos O sea están, se puede decir que De una forma oculta Y gracias a este sitio web La podemos canjear rápidamente Como pueden ver tengo todos estos pelos La verdad están bien perrones Y pues ya saben que ustedes los pueden canjear Rápidamente con el link en la descripción O sea son 4 pelos para hacer tu avatar 5 pelos para hacer tu avatar Y son completamente nuevos Como pueden ver Y además de esto chicos Van a encontrar ropa gente Ropa exclusiva Como pueden ver Esta es una Es como una falda Tenemos pantalones 3D O sea Pantalones 3D Chores 3D Vemos aquí diferentes diseños La verdad es una tremenda locura gente Y pues que esperan para irles a canjear La verdad Roblox se volvió loco Y lanzó O sea son más de 10 accesorios gratis Ahorita mismo O sea Así que que esperan chicos Para dejar su like Suscribirse Invitar a tus A todos tus amigos A que entren a este video Y se vayan al sitio web Donde los mandará Directamente a la parte oculta Se puede decir A esa Esa sección oculta de Roblox Donde van a encontrar Todos estos accesorios gratis Chicos Que aún no han salido Como pueden ver Ni siquiera tienen nombre Nada O sea prácticamente Están como Se lanzaron así de una Y pues Que esperan Corren a canjearlo Por eso este es un video rápido Para que vayan Y lo canjen Recuerden Entrar al sitio web Que van a tener en la descripción Y pues ya saben Yo estoy checando ese sitio web La verdad Que es la polla con cebolla Y pues nada chicos Yo me despido Nos vemos hasta la próxima Suscríbanse Bye